Capítulo 309 En Grupo Pedrosa, Carlos estaba de pie frente a Abril con el seño fruncido. —Señorita Pedrosa, hay alguien en el extranjero que nos está impidiendo investigar a Roxana, en especial todo lo relacionado a los niños, ¿así qué? —Así que no has encontrado nada. Interrumpió antes de que el hombre pudiera terminar. Carlos no dijo ni una palabra y el ambiente en la oficina se tornó tenso por un momento. Abril lo miró fijo durante un largo rato antes de responderle con los dientes apretados. —¿De qué sirven ustedes si ni siquiera pueden encontrar información después de tanto tiempo? Antes de que Carlos pudiera responderle, gritó, vete de aquí. Carlos se volteó para marcharse. Abril resopló enfadada mientras observaba cómo cerraba la puerta del despacho. Habían pasado días desde que el propio Luciano le había dicho que quería anular el compromiso, pero aún no había descubierto nada para poder extorsionar a Roxana. Si Luciano difunde la noticia de que hemos cancelado nuestro compromiso, es muy probable que esa Z asterisco-ra sea la futura señora Fariña. Esa P asterisco-ra fue la que me robó el puesto hace seis años y aún me persigue. Luciano ya me humilló por haber cancelado nuestro compromiso. Si la misma persona me roba a Luciano otra vez, los demás definitivamente me verán como el hazme reír. No. Pase lo que pase, no voy a permitir que Roxana se convierta en la señora Fariña. En Grupo Pedrosa, Carlos estaba de pie frente a Abril con el seño fruncido. Después de pasar un rato sentada en su oficina, Abril entrecerró los ojos y llamó a Sonia, quien acababa de terminar de desayunar. Cuando recibió la llamada de Abril, no pudo evitar sentirse culpable al recordar lo que le había dicho. La mujer le prometió que iba a ayudarla a convencer a Luciano para que cambiara de opinión cuando él se calmara, pero no había tenido ocasión para hablar con su hijo en los últimos dos días. La mujer estaba arrepentida cuando contestó con amabilidad. —Abril, es muy temprano para que llames. —¿Qué ocurre? —Señora Fariña, ¿ya no le agrado? —A pesar de tener el seño fruncido, Abril le respondió con voz tierna. —¿De qué estás hablando? —contestó con el seño fruncido. —¿Por qué me preguntas eso? —Pero si no me ha llamado en los últimos días, contestó apenada mientras intentaba reprimir el resentimiento. —Pensé que se había olvidado de mí después de que Luciano dijera que anulaba el compromiso. Abril sonaba batida, pero no era una sorpresa para Sonia, quien se sentía aún más culpable. —Es que estaba un poco ocupada últimamente, explicó luego de suspirar. —Además, tu asunto con Luciano, la mujer hizo una pausa de unos segundos antes de volver a consolar a Abril. —No te preocupes, hablaré de esto con él. —Tu compromiso no puede cancelarse así sin más. —Señora Fariña, ¿no se lo he dicho antes? —La considero mi madre, incluso sin Luciano de por medio, seguiré respetándola y admirándola, respondió amargada la joven. —En cuanto a mi compromiso con Luciano. —Él ya ha tomado su decisión. Sé que él no es una persona fácil de convencer, así que ya no tengo esperanzas. —Lo único que puedo esperar es que nuestra relación continúe igual que antes. —Por supuesto, susurró apenada. —¿Cuándo tiene tiempo libre, señora Fariña? —preguntó a pesar de que la despreciaba. —Me gustaría comprarme ropa nueva y quiero pedirle su opinión al respecto. —Este fin de semana, tal vez, respondió sonriendo. Abril asintió y halagó a Sonia un poco más antes de finalizar la llamada. —Este fin de semana. —Pasc Kingdom —Aonat X,% a mi link de la descripción. —Aonat X,% o leo ti acentó aiser la la que nos das. —S cor options, né? —S cor ценar la stabilization. —Si, bucampa, armado, armado, armada… —Laler elemen, armada, armado…